aquí estoy de regreso tratando de terminar la cabeza las partes en las que no lleguen los dedos o la herramienta fácilmente con un pincel solucionan todo me gusta el aspecto que empiezo a tomar voy a comenzar por pintar la lengua un poquito de rosa aquí le tengo la mano parece que se secó vamos a ver si no tiene si tiene un poquito no necesito mucho y luego esta parte es de negro rosa ya no necesito entonces continuamos con pintura negra y un pincel un poco más fino y luego este me va a servir vamos a bajar la cámara mostrar lo que estoy haciendo pintar el interior de la boca pintar el interior de la boca y 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 me gusta mucho más esa expresión de ojo de tortuguella sólo falta el brillo y el otro ojo hace lo mismo cerrarlo y 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 estamos por llegar al minuto 15 Me está gustando mucho la cabeza Voy a dejarla así Que se seque Y pues ya lo que tengo que hacer De pintura Mis detalles de afinar Ya que esto esté seco Bueno, continuamos en un último parte